Muy buenas a todos, soy Rosy y os traigo el capítulo número 26 de One Piece Unlimited World Red. Y bueno, estábamos ya con las misiones finales. Vamos, lo que voy a hacer va a ser pasarme a Red, después de ver Red ver las misiones que hay, a ver si sale algún personaje nuevo. Y irme a... voy a ir con los chetaos y enseñaros el modo coliseo y dar por finalizada esta serie. No sé si este será el capítulo final o tendremos algún capítulo más por ahí, pero de los... casi de los últimos será. Eh, ¿por qué me he ido para atrás? Soy... ah, no. Hostias. Ah, claro, que nos tira el... ala, y esto. Bueno, bueno, vale. No pasa nada. Vamos para allá. Ah, esto es sin ver, así, a pelo. Sí, pues ahora vas a pillar. ¡Ah! 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 ¡Qué cabrones! ¡Hostias! ¡No, no, 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 no! ¡Qué hijo de puta! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! A ver... ...¿Tu casa te acuerdas? ¡¿Y estáis sus geniosos! ¡Oye! Ahora tienes que ir al camino. ¡Sup! ¡Lo escuchas! ¡Sup! La oscuridad es su puta madre. ¡Qué cabrón! Pero, eh, eh, eh. Joder. Joder. ¡Hala, venga! Joder. 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 Uy, me mata Joder, o sea Me los va a matar a todos O sea, me los mata a todos Sea como sea, los mata Gua, 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 gua Esto está muy jodido Pues no, no va a ser difícil esto ni nada No pasa nada No va a pasar No va a pasar No va a pasar Si, no opa Basta, corre Lo corre ¡Suscríbete! ¡Qué chungo, qué chungo, qué chungo está esto! ¿Cómo hacerlo para que cuando caiga el barco no nos haya reventado a todos el culo? ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver... Vamos a comprar de todo un poco. No tengo. Y... almacén. Voy a organizar bolsa. Purificador, ampolla sanadora... Ahí. Medida sanadora... Cienso sanador... Eh... a ver... Esto fuera... Puedo llevar... cápsula sanadora, que llevo 17. Pero no puedo llevar más. Bueno. Pues vamos a intentarlo otra vez. Joder, qué difícil está. Ay, en el coliseo. Vamos a ver si podemos volverlo a hacer. Vamos a intentarlo una segunda vez. Ha estado ya a puntito de morir, pero... Es que... El final... Es como muy... Muy bestia. Me tengo que centrar más en... En hacer... En reventarle. Sí, sí. Que sigue... Vas a pillar. Bueno, sí, da igual. No, la historia es... Centrarse en... 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 Joder, no, esto es lo que no puede ser. Eso, eso, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Ay, espera. Joder, otra de oscuridad. Venga, venga, venga. Quizás otra vez. Ay, guay. Ah. Ah. Venga. 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 Ah, me cago en la leche. No, no, no. No, no puede ser Toma Venga, muérete, cabrón Muérete, toma Joder, chaval Hay que ir a toda hostia, ¿eh? Haciendo de todo Madre mía, el red este Joder, las hostias que mete Joder O sea, hay que vencerle Muy deprisa a este tío Muy, 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 muy Deprisa Y bueno, vamos a ver que se ha desbloqueado Qué misiones A ver ¿Qué hay por aquí? Sí, sí, sí A ver Kaesara, Koji y Dragón Que ya los hemos visto A los tres, Cocodrilo Rana Reina Guapul En el dragón Carne pequeña Jotar enemigo Barba blanca Yace Cualquier enemigo Y bueno Pues Yo creo que vamos a ir al modo Coliseo Sí Vamos a ir a ver el modo Coliseo Porque Ya lo que queda Creo que salen nuevos personajes en el modo Coliseo Pero vamos a ver de qué va este modo Vamos a descansar Vamos a grabar Como veis llevo ya unas 16 horas Sin haber completado todas las secundarias Y Y Y no, no Guardar No Quiero salir Quiero salir Quiero salir Vale Para salir Hay que hacer Hay que grabar Y decirle Que no La partida se va a hacer No Vale Seguro que quieres salir al juego Sí Vale Pues Vamos a ver Vamos a ver En modo Coliseo De qué va Por aquí Ahora elegimos nuestra partida Que irá Uh 17 horas Coliseo de batalla Sí Vamos a ver De qué va este Coliseo El escenario creo que es el De Dress Rosas El escenario creo que es el de Dress Rosas Que no se puede acusar ¿Qué está ahí, Zumbaos? Bueno, bien. Como tú lo dijiste, es verdad que la oportunidad de destruir a él es una cosa que va a ser. No sé si lo que va a hacer. ¡Puedo tener cuidado conmigo! Bueno, esta mala presentación. Ahora supongo que será como juego de lucha o algo así. ¡Que cabrón! ¡Que bueno! ¡Hm, hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm, hm! ¡Yok, chica, chica! ¿Tomi, querés, querés? ¿Mensé, querés? ¡Hosiqueira, oren y que te vayas! ¡Nozomi, no monó! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Qué gracioso, Don Flamingo! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Hm! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Hm! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! Ah, para matar aquí a cuatro Mataos de estos Muy bien O sea que le podría haber puesto una animación En vez de estar así con cara de mongolo Liga C Ah, que va por ligas Qué cachondo O sea, va por ligas Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien 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 Duelo, revuelta, duelo, revuelta Pues vamos a empezar con duelo Vale, o sea, tengo que elegir uno de estos Anda, mira Pues voy a jugar con Lau Eh, voy a jugar con Lau Que no hemos, no hemos jugado No hemos jugado Fuera de los Mujiwana No hemos jugado con ninguno Vamos a jugar con Lau Ahí va ¿Y contra quién es el duelo? Ostras, contra él El, este, el tranquillo Joder Inter прыgando ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Joder! Si es que... Es que es lo peor. Aquí el amigo. ¡Hala! Ya está. Es lo peor. Va súper lento. O sea que el duelo ya le hemos ganado, ¿no? Pues vaya. ¡Vaya duelo de mierda! Le quitan la mitad de la vida. ¡Hombre! ¡Cuidado! No. Pues vamos aquí. Y aquí vamos a poner a Luffy. Contra un mojollón de gente. ¡Ostras! O sea que cambian el... El escenario lo van cambiando. Pues nada. Lobitos y todo lo que... ¡No pasa nada! Por cierto, ¿puedo cambiar? Sí, sí puedo cambiar, eh. ¡Qué bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡ futura, luchar! Estim os soñamos! ¡A ver! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Anda! ¡Iros a tomar por culo! ¡ bacala, cazan! ¡Es sorprendente! ¡Esnos queenin! Pues sí, pues sí, vamos a ir... Es... Mola este modo de juego. Vale, ya no hay más, ¿no? Ahora voy cambiando. Pues nada, vamos. A lo mejor es con otro personaje. Ah, sí, van cambiando cada vez los duelos contra gente diferente y contra quien voy a hacer un duelo. ¡Coño! ¡Coño contra Usuf! 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 ¡Pero a la mentality deal! Pues si va a ser largo, ¿eh...? Has completado la prueba personaje Nami Osea que ahora puedo ir con Nami La historia es que... Has llamado Madreobo ¡Ay! Se me ha... Se me ha desbloqueado Otra historia de estos Esto No es personal Ah, vale, son los logros Vale, vale Pues nada Vale, vamos al duelo Con Nami A ver contra quien nos toca El duelo con Nami Coño, contra Jodi Madre mía Pues no sé yo si será justo este duelo Pero bueno No sé yo si este duelo será justo Joder, Dios te llamada La 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 Si, si, pues toma cabrón Alá, ya afuera, hombre Está con la tontería Todo vaya Encuentro especial Eso ya mola más Vamos a hacer este que no lo tiene Que Nami no lo tiene hecho Y vamos a ponernos con Luffy Y vamos a ponernos con Toma por culo Toma por culo Todos también Hola, ya está Bien, ¿no? Bien, con Nami bien La 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 la, he completado la proeza Ahora tengo a Robin, creo, ¿no? Me ha dicho Tengo a Robin, tengo a Robin Vamos a ver esto de encuentros especiales ¿Qué es? Confirma la selección No Ah, o sea El encuentro especial es con ella Vale Pues a ver ¿Contra quién es el encuentro especial? Volaría que saliera Arlong Joder Joder Contra Buggy Ay, 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 que vas a pillar Vas a pillar Ala, chaval Ala, chaval Otra vez Ala, ya está Ajax Joder Joder Ajax Joder Joder ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me ha matado, me ha matado! O sea, no sé qué ha pasado, como que me ha bajado. Recibirás un objeto de resurrección cada vez que reintentes. Máximo cinco, este objeto sirve para recuperar. Sí, sí. O sea, lo voy a reintentar. Y vamos a ver. Yo a lo mejor que ha sido por utilizar las mierdas esas que hay ahí. ¡Ay, ay! ¡Tasca! ¡Ay, ay, ay! ¡Tasca! ¡Ay! ¡Tasca! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, deir! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! Tomad por culo ya, hambre, buggy. Bueno, pues vamos a dejar aquí el capítulo número... no sé qué capítulo era. El 25, el 26... el 26. El 26, no, el 25. El 25, sí. Bueno, y veréis que en la miniatura pondrá Coliseo. Voy a cambiarle la portada para que se centre. Por si solo queréis ver Coliseo y ya dejaros de ver otras cosillas. Así que, si os ha gustado, dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!